La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículos 1 al 4. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole, si quiero, queda limpio. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, emisora católica del Táchira, donde le pedimos al Señor que nos conceda vivir siempre en el amor y el respeto a su santo nombre. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio una hermosa exhibición de lo que es la fe. Señor, si quieres puedes curarme. Hay que entender algo. Esto es cuestión de si el Señor quiere, no de exigirle. Por eso, hoy, escuchamos en el Evangelio cómo aquel leproso se acerca con ese acto de fe. Señor, si quieres puedes curarme. Qué bien pensado lo hizo aquel hombre. No le dijo, Señor, puedes curarme. Señor, necesito que me cures. Le entregó todo con un acto de fe y con una proposición casi que imposible de rechazar. Señor, si quieres. En cuantas ocasiones ustedes y yo decimos lo mismo ante cada situación. Señor, si quieres, esto pasará. Señor, si quieres, triunfaré. Señor, si quieres, venceré. El Señor siempre quiere. Lo importante es que nosotros nos entreguemos a su voluntad. ¿Y tú? ¿Te estás entregando a la voluntad de Dios? Más aún, agrega el texto. No le vayas a contar esto a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y cumple con la ofrenda. Esto quiere decir ser agradecido con Dios. ¿En cuántas ocasiones hemos recibido un favor de Dios? ¿Y de qué forma se lo hemos agradecido? Olvidándonos de Él. Sin un cambio de vida. Sin un compromiso de oración. Sin un retribuir siquiera. Ayudando a los pobres. Es tanto lo que el Señor me da. Y es tan poco lo que yo doy. ¿Tú qué estás dando hoy? No olvides las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Hoy, más unidos que nunca. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.